se ha hablado en las últimas horas, sobre todo, y creo que lo más triste de todo esto es que como país nos estamos acostumbrando a hacer esto en fútbol, parece, o sea, ya ya no, ya, o sea, sí, nos ha ganado el local y demás, no hemos demostrado nada y es como que se hubiera pasado algo por ahí, no, ya, ya, ni lo intentamos, no sé si, yo siento eso, que no, que ni lo intentamos, de verdad, con la selección ya es algo que está ahí que poco y menos nos importa, entonces, lo peor que puede pasar de esta situación es que realmente nos acostumbremos a esto, porque muchachos, no somos esto, lo que hemos mostrado frente a Estados Unidos, no somos eso, no sé cómo. Hemos demasiado tiempo también, como dices tú, jugando así, demostrando eso, que como dices, nos hemos acostumbrado. Lucho, ¿tú cómo lo viste? Mira, creo que es muy complicado hablar de partido, sin entrar a hablar en detalle del del tema técnico, ¿no? Y no voy a hablar de la convocatoria, creo que las últimas dos semanas o tres semanas desde que salió la convocatoria ha sido un tema polémico para todos nosotros, pero el problema es, yo no entiendo a Sago y su capricho de seguir rotando equipos. Son cinco partidos que no podemos repetir equipo y hoy día ni siquiera, o sea, vamos a hablar de repetir equipo y hoy día ni siquiera hemos repetido esquema, ¿no? Entonces, yo no entiendo qué idea de juego tú quieres plasmar en tu selección, o sea, yo no voy a entrar a, ya nos estamos acostumbrando como el Einar, yo ya voy a entrar al detalle de que a lo que nos estamos acostumbrando posiblemente es a que vengan tres piratas y nos mamen, nos vean la cara de estúpidos y realmente nos vengan a robar a mano armada, o sea, yo no tengo dudas en lo que te voy a decir, no tendré pruebas, pero creo que Sago quiere ir si quiere cobrar una rescisión tipo Costas, porque no encuentra otro justificativo para que hasta el día de hoy esta selección no tenga ni personalidad, ni esquema, ni jugadores. ¿Qué te puedo decir? Yo coincido contigo, Lucho, creo que sorprende la alineación que pone hoy Sago, que sigue experimentando, no sé hasta cuándo quiere seguir experimentando alineaciones, equipos, jugadores, esquemas, todo al mismo tiempo, y ya tenemos que empezar a centrar una idea de qué es lo que queremos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nace más el error. Tú, no sé, Kevin, tú que estás allá, de hecho, en Estados Unidos, ¿cómo sentiste un poco el partido? Ya vamos a hablar, darles más detalle, pero tu primera impresión del partido. Kevin, creo que no nos escucha. Kevin, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. Ah, ya. Es triste ver cómo juega nuestra selección, anidiendo a el que está diciendo Einar, que está diciendo Lucho, viendo cómo nuestros clubes, Strongest y Bolívar, avanzando en su fútbol, y aún así la selección todavía no da, no está mejorando. Se ve que en el nivel de clubes hay presidentes que sí están tratando de hacer algo, pero con nuestra selección no estamos mejorando para nada. Estados Unidos, yo creo que, viendo como yo lo veo, Estados Unidos es otro equipo más, pero se ve claramente que no es suficiente para Bolívar poder ganar ni empatar. Peor es crear algún tipo de juego contra ellos. O miles, o miles. Sí. Pero hoy hay algo, Oscar. Sí. Hola, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sí, profe. También he estado en Estados Unidos. ¿Cómo sientes un poquito esto? Un poquito más cerca, digamos, que nosotros, ¿no? A ver, bueno, en realidad acá, aquí al menos donde yo estoy, en Maryland, y también donde trabajo en Washington, casi, casi nada se ha sentido, pero bueno, pues hay algo que quiero hacer notar, que tal vez muchos no lo saben, el calor está asqueroso, asqueroso acá, pero más allá del calor y la sensación térmica y todo lo que se puede hablar, la verdad es que la selección es más de lo mismo. No, 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 no la hemos, no la hemos podido invocar desde ningún punto de vista. Me han hecho correr, así, bueno, también más allá de todo, ¿no? Todo el mundo no le tira basura a la selección, pero me han hecho correr a más de 80 millas por hora para que llegue a ver el partido. Llego y ya estábamos perdiendo uno a ser. Y después ya con lo que he ido viendo por el partido, la verdad es que nada, o sea, poco para rescatar, al menos en el primer tiempo. En el segundo tiempo, un poquito de todo, un poquito de, ok, la selección se ha dado cuenta de que no funciona la línea de cinco, no sé cuántos experimentos más tenemos que hacer para que se den cuenta de que eso no funciona y bueno, pues hemos vuelto a la línea de cuatro, pero también ha sido que Estados Unidos ha visto, ok, esto no pasa nada, vamos a bajar de un cambio y cuando se pongan un poquito rebeldes, aceleramos y era la transmisión que se veía. Cuando Estados Unidos se ponía un poquito las pilas, nos pasaba por encima. La verdad es que muy malas sensaciones ha dejado la selección. Creo que según desde mi percepción, lo mismo de siempre, lo mismo que Farías, Lucho, aunque te hagas al loco ahí atrás, lo mismo que Farías, peor, era lo de Farías. Ahí, ahí, ahí quiero echar un dato ahí, pero antes quiero, antes que quiero traer un dato ahí, pero Álvaro, tu percepción. La verdad, triste, porque como tú dices, nos estamos acostumbrados a perder y creo que no sé si había muchos optimistas antes de comienzo el partido de que iba a ser un partido diferente y que podríamos hacer algo, la verdad. Yo pensé que íbamos a perder desde un principio. En la polla que estoy jugando puse 2-0. Entonces, lastimosamente no esperaba nada diferente de la selección. Estamos no uno, sino dos peldaños por debajo. Y es triste reconocer nuestra realidad. No sé si vamos a caer más bajo. No sé si vamos a mejorar. No tenemos, creo, ni siquiera los elementos para mejorar, ni desde lo dirigencial, de lo técnico, táctico. Los jugadores tampoco. No tenemos delantera. No tenemos cómo hacer algo diferente, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos y es lo que tenemos que, sobre eso, hay que ir trabajando lo poco con lo poco que se tiene. Tenemos un onceno, por lo menos así un onceno, que podamos decir. Es que ese es el problema. O sea, Sago no llega a poner el mismo equipo, no llega a plantear un mismo esquema siquiera para un partido. O sea, nos sorprende a todos en cada partido amistoso u oficial con un nuevo esquema, una nueva formación. O sea, ahí no se entiende cómo no entra Ramiro de entrada, que es el que debería rotar la pelota, el que debería ser el inteligente que mueve el balón para llegar adelante. Pero mete dos delanteros y no pone una conexión entre ambos. Entonces, ¿cuál era la idea de ese esquema? No le entiendo, la verdad. Coincido con Juan lo que dice en este comentario. Se tuvo meses para preparar el partido y hoy el DT demostró su incompetencia al querer corregir con tres cambios en el segundo tiempo. Yo creo que tiene algo de razón. O sea, si tienes tanto tiempo para preparar un partido, no es que tienes bajas de hace dos o tres días con un torneo corto, como puede ocurrir, sino que es el primer partido. Sabes quién va a jugar y tienes todo bien planificado. No te puedes equivocar en la alineación inicial, no. A ver, a ver, Marce, y ahí a todos. A ver, quiero traer este dato aquí que sé que nos vamos a jalar de las mechas, pero bueno. Copa América 2016, Panamá 2, Bolivia 1, Chile 2, Bolivia 1, Argentina 3, Bolivia 1, Copa América 2019, Brasil 3, Bolivia 0, Bolivia 1, Perú 3, Bolivia 1, Venezuela 3. Copa América 2021, Paraguay 3, Bolivia 1, Chile 1, Bolivia 0, Bolivia 0, Uruguay 2, Bolivia 1, Argentina 4. ¿Qué vienen con Sago y su preparación? No sé, no existe, hermano. No, perdón, pero el punto de vista es fin, a ver, no sé qué decir a Sago. Hace ocho años no empatamos. Hace ocho años no empatamos en la Copa América. Pero, hermano, a ver, desde el 2001, que si sacamos un empate o una victoria, es chiripio el caso. Sí. O sea, pero técnicamente, hermano, o sea, vos quieres agarrar y librar de alguna manera de responsabilidad a Sago del resultado. No, 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 eso es, y ahí quiero entrar bien. No quiero defenderlo, no quiero defenderlo para nada, ¿sabes? No quiero defenderlo para nada, ¿sabes? Pero, ¿qué me garantiza, perdón, Lucho? No, perdón, Lucho. ¿Qué me garantiza si la ponía a Ramiro Vaca desde el principio ibas a ganar a Estados Unidos? Hermanos, es un equipo totalmente normal. No sé, no sé por qué esta idea de que, uy, juega en Europa y ya creo que tiene cuatro piernas. Einar, Einar, mi intención, probablemente yo sé que no vamos a ganar ningún partido, ¿ya? Pero hay formas de perder, y hay formas de perder, ¿ya? Pero lo de hoy es un insulto a todos. Es un insulto de Sago porque nos viene vendiendo ideas de que vamos a jugar, por decir, o sea, vamos a empezar, digamos, a... Como Farías. Vamos a jugar 4-4-2. Vamos a jugar 3-5-2. Y hoy día, hermano, vamos a jugar con un tipo de enganche. Y hoy día, hermano, se pasa por los huevos todo y no hace nada. O sea, técnicamente, te mete dos delanteros y no te pone quién les meta balones. ¿Cuándo juegan esos dos delanteros juntos? Pero por eso... Nunca. Es que es justo lo que decimos. Experimenta cada partido, no define un esquema, no hay una estrategia clara. O sea, no hay nada. O sea, si decía, siempre vamos a jugar con línea de 4 y vamos a jugar de esta forma. Y se haga eso. Y así se pierde, dirías, bueno, por lo menos pone la misma idea, trata de poner el mismo esquema, la misma columna vertebral del equipo, pero no. O sea, la prueba es hoy día. ¿Por qué no juegas Ramiro sin todos los amistados jugó Ramiro, por ejemplo? Lo que yo quiero que me entiendan, y Lucho quiero que me entiendas, es que no es por defender a Sago, pero venimos haciendo lo mismo desde hace 8 años. Sí, contratando a cualquier estúpido que gana dos, tres partidos, y creemos que es la solución. Y así traigamos al mejor de este del mundo, tal vez saquemos un empate, pero el problema sigue siendo otro. Deja de ser conformista y mediocre, porque lo que tú estás haciendo en este momento es intentar blanquear a Sago. El problema de Sago, hermano, es que no tiene ni... No, 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 para nada, yo no soy ni representante de Sago, ni me pagan plata de Sago, ni me hacen nada de Sago, pero el tipo se ha equivocado de P a P a P, se ha equivocado totalmente en el planteamiento del partido, pero ¿qué va a ser? O sea, es como que la punta del iceberg, el problema que tengas a Sago de DT. Los hermanos nos vienen mamando, pidiendo jugadores a jornadas FIFA para jugar con equipos posiblemente de peor cartelera que nosotros, nosotros cedemos los jugadores a los estúpidos, y ¿sabes qué pasa? Que hasta el día de hoy estamos casi llegando a un año y no tenemos un equipo, no tenemos un esquema de juego, no tenemos nada de estilo. En un año, hermano, ya deberías tener idea, y no pasa aquí por el típico discurso del que aparecemos discos rayados, que son 20 años, que no hemos hecho estructura, que no hemos trabajado en inferiores. Puta, hermano, tampoco mami, ya, ya basta. Es cierto, es eso, o sea, si quieres estructura en un año, se te dice que no tenemos, yo te estoy demostrando que no tenemos estructura en 8 años. No, en 20 años no tenemos, es cierto, pero a ver, más allá de ese problema, Einar, a ver, que es un problema estructural, ya te digo, yo no tenía esperanza de ganarle a Estados Unidos, no creo que íbamos a ganar, ni poniendo a los pobres jugadores, pero nuevamente, hay formas de perder, y la manera en la que perdemos hoy es una vergüenza, es un insulto a todos los bolivianos, no, es realmente venir a improvisar, y no saber qué estás haciendo. Tenemos una palabra en Lucho, creo que... Yo no esperaba algo diferente, Lucho, no sé qué algo diferente esperaba, yo no esperaba... No, hay nada nuevo. Álvaro, o sea, todos no esperamos algo diferente con el resultado, y en eso podemos estar de acuerdo. No, 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 yo digo resultados, sino de la forma, tú sabes que el boliviano, cuando sale, y cuando ya teníamos las pocas veces que teníamos el balón, no teníamos generaciones, no sabíamos qué hacer, no teníamos nada, somos un equipo abúlico, dos pases y ya es para abrazarnos, si pasamos la mitad de la cancha es para abrazarnos, realmente no tenemos nada. Entonces, esperar de que íbamos a hacer algo, de que lo vas a poner a Jusino en vez de Sagredo va a estar bien, que lo vas a poner a Jusino y a Quiroga en vez de Jusiniano y Sacedo va a estar bien, no va a estar bien, va a ser lo mismo, va a ser igual. Es lo que tenemos. Eso es especular, a ver, ¿qué les parece si analizamos un poquito cómo ven la alineación, qué estuvo bien, qué estuvo mal? Es como decimos, siempre es fácil hablar después del partido que antes, pero creo que podemos comenzar por ahí y empecemos. O sea, la discusión, a ver, en el arco estaba entre Lampi y Vizcarra, mi opinión, creo que Vizcarra tiene que ser el arquero de los tres partidos, porque creo que es el arquero que viene, tiene que repletar el futuro de la selección, más allá de que no es que tiene 21 años, pero no tiene los 36 de Lampi. No, está buena edad de arquero, está bien, diga nomás. Sí, así que creo que ahí, y jugó bien, o sea, no creo que nada que hacer en los dos goles, evitó otro par de goles que podían haber sido ya, hasta para resultó mentiroso, porque tampoco es que nos arrinconaron el equipo de Estados Unidos. Para hacerlo más fácil, a ver, ¿quiénes creen de la selección que hemos presentado? ¿Quiénes creen que destacaron? Porque no, no creo que nadie pueda decir, uy, esta la ha descocido. Carlos y Jaquín, en determinado momento, hay que meter la espalda. Es que ahí voy, ahí voy, es el problema, o sea, tenemos una selección con tres jugadores que más o menos destacan y no tenemos más. A ver, yo prefiero hacer una pregunta mucho más concreta, ¿quiénes creen que sobraron el día hoy, el día de hoy? ¿Qué se intentaron? Para mí, para mí Jesús Sagredo, creo que no tenía nada que hacer. Villamito tampoco jugó bien. Ni yo, Villamito. ¿Quién les jugó bien? Los dos de adelante, para mí, Lucho y yo, estábamos adelante, en vez de Menacho y del otro chico, lo hacíamos igual. Por lo menos me pegaban un defensor ustedes, viejo. Nosotros así, viejos, con los de 30 tantos años, lo hacíamos igual. Yo pienso que debían haber puesto a Ramiro y un chico de los rápidos, o Miguelito Terceros, o Jaume Cuellar, para que corra y haga contagolpes. No sé, ¿para qué ha puesto a dos pesados que ni siquiera presionaban adelante? Estoy totalmente de acuerdo, porque Miranda ni siquiera es titular de su equipo, pero, o sea, no sé, no me gusta ese debate, porque me parece estéril. O sea, es como que yo les diga, no, debería entrar la Ampe, porque se estiraba más y evitaba el primer gol. Si tú ves la alineación de la selección Gonzago, de sus últimos cuatro partidos, a lo que presenta hoy, te vas a dar cuenta de lo que te digo, o sea, pero si tú solo vas a analizar el típico discurso, que es como disco rayado, dos años de programa, lo venimos diciendo, entonces, ¿para qué competimos? El otro día, Einar, cuando tú decías, puta, ¿qué tal si nos expulsan? Si deciden hacer, no me acuerdo qué huevadas hablabas de Comebol con Cacá, y ya. Y yo me pongo a pensar, ¿sabes? A ratos yo pienso que si las cosas siguen así, por sangre en la cara, sería mejor pedir licencia y no participar. No, pues, ¿a poco, pues, hermano? Ya, pues, no. No se puede, no hay sangre, no hay sangre, no hay eso. Enseguida, enseguidita la exageración, Lucho. Tenemos que seguir participando, pues, Lucho. Sí, pues, Lucho. El tema, Lucho, para responderte, no, esa sí es una decisión, o sea, realmente, enjalada de los pelos, que no tiene sentido, ¿no? No, pero. El tema es, el tema es que vivimos como, como fútbol, ocupándonos de huevadas, o sea, díganme, ¿qué tiene que hacer la camiseta roja en la selección? Y les apuesto que ha tenido todo un equipo para, para diseñar la camiseta y demás, cuando esa camiseta no tiene ningún sentido, o sea, te doy mi cabeza, que en la federación, ese debate ha sido más importante que el fútbol en sí. Tenemos que jugar de rojo, para parecernos a Chile. O sea, o para, para hacer un homenaje a la reciente crisis del tomate, no sé. No sé. Pero, no tiene sentido, no tiene sentido lo que estamos haciendo como fútbol. Dice, hay que competir, no competimos. Hoy día, cuando yo veo la alineación de Sago, técnicamente la lectura es, estamos yendo a perder por el menor resultado posible. Pero ya nos ha dicho eso el momento que ha hablado de que las eliminatorias son el objetivo grande. Entonces, esto lo está tomando, es otro banco de pruebas al que nos vamos a someter. Y van a, y acuérdense, todo este onceno no va a jugar con Uruguay. No se va a repetir nada. No hay algunos cambios, ¿no? Todo se va a mover. Quiera, no, no, no se va a repetir. Pero a ver, entramos al partido. Los goles. El primer gol, es un error conceptual, que te lo enseñan desde chiquillo. De niño, de chico. Cuando vos ves que, claro, cuando vos ves que el equipo rival, ahora ya los cinco equipos rivales, ya no tiran el centro, salen jugando hasta del córner. Si vos ves que dos jugadores van al córner, es que van a salir jugando. Y eso, ¿qué quiere decir? Que tienes que poner un muchacho, pues, ahí, que los presione y demás. Han dejado que salga jugando y le den todo el espacio a Pulisic para que mete el gol. Es un error, pero muy... Y de paso a Pulisic, no es que era un desconocido de los otros diez, era Pulisic. O sea, eso es algo que no se entiende y hay un tema táctico y técnico, ¿no? ¿Qué es el Mauri? Perdón, no lo hemos saludado hoy, entró el Mauri. Buenas noches, señores. ¿Cómo están? Tus impresiones del partido. A ver, rapidito, dos minutos. A ver, en resumen, el técnico tiene responsabilidad en el planteamiento del juego. No vamos a decirlo. No vamos a descubrirlo porque no tenía conducción. El equipo estaba partido. Los que tenían protagonismo eran los defensores, que hacían lo que podían dentro de sus limitaciones. Y el arquero también, ¿no? Entonces, ahí se equivocó el técnico. El primer tiempo lo regaló, en mi opinión. El segundo tiempo yo veo que también el rival bajó los decibeles. Muy ineficaz en la definición. Nos podían haber metido otro equipo. Yo creo que nos metió unos cuatro o cinco. Y ese puede ser Uruguay. Eso te iba a decir, espérate el jueves. Claro, Uruguay no va a perdonar como perdonaron a ellos, ¿no? Porque definieron mal. Pateaban más al medio que a los lados. Entonces, bueno, no hay que descubrir nada. Esto es un reflejo de lo que es el trabajo de la federación también. No debemos achacarle toda la responsabilidad al director técnico, que no es el mejor. Además, vale lo que vale. En comparación a los demás entrenadores en Sudamérica. Y sí, yo creo que nos vamos a ir con cero puntos. Y bueno, una vez más, ya son doce partidos que vamos perdiendo de manera consecutiva. O sea que esto del técnico y los jugadores no es, no creo que debería ser nuestro enfoque total en este momento. Sino la falta de trabajo que hay por detrás. Eso quiero decir. ¿Dieron ese número de cuál era el récord de partidos sin ganar en Copa América? Doce. Perdón, no es 12, pero no sé si Allen Capper tiene tanto tiempo sin ganar un partido. O sea, tenemos tantos partidos sin ganar un partido. De hecho, que ganara afuera del país, nosotros somos la peor selección que no ganamos en 31 años, ¿no? Desde Venezuela. A Venezuela le hemos ganado. Y a Andorra también le hemos ganado a Eynard. Por favor. Y bueno, es que ya no existe, ¿sí? Hoy día dijeron que Ecuador hace más de 14 o desde el 2008 que no gana un partido en Copa América. Le hemos ganado nosotros a Ecuador. No sé si es preocupación, esta tendría a ser una preocupación banal, pero yo siento que en este torneo capaz ni siquiera vamos a lograr meter un gol. No seas tan fatalista, hermano. Es muy probable, es muy probable porque ahora sí que no tenemos delantero. Con Uruguay no hay chance, con Uruguay no hay chance. Con Martín todavía podemos decir eso, ¿no? Que un gol podía caer así del cielo. No, 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 no. Sí, pasaba. Martín se acabó, Martín se acabó en la eliminatoria pasada. No, 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 pero no me hagan recordar el primer partido con Brasil, todo lo que hablábamos acá. No, bueno. Dimos los chances de remate que tenía la selección boliviana. Hasta la nube nomás. Con los que están convocados, con los que han participado y demás, hermano. Bueno, creo que Martín, así retirado y todo, tendría más chance de meter Godes que estos muertos. No se metan ahí. No se meten ahí. No, no, no. Lo que pasa es que Martín tiene cierta razón porque Martín es el único jugador de categoría que hemos tenido en los últimos años. El único, en los últimos 15, 20 años, el único de categoría que puede llamarse figura y estrella era Martín. Los demás son como si estuvieran siendo una orquesta, eran segunda o tercera guitarra, digamos, con suerte. Sí, eso es cierto. Pero ya al final le quedaban, o sea, hay que ser sinceros, le han quedado a Martín en sus últimos partidos, pelotas fáciles para definir en el medio, fuera del área, y las suifaba todas, o sea, ya no le daba. O sea, ya dejemos a Martín tranquilo, Martín está donde tiene que estar, nos ha dado mucho, ya dejemos de vivir en el pasado, ahorita nos vamos a acordar de Ramallo, de Botero, ya para qué, hay que mirar para adelante y ver qué podemos hacer. Eso es lo que tenemos que ver. Pensando en esto, y sacando todo lo negativo, porque estamos todos en modo negativo, que somos un desastre, lo cual es cierto. ¿Tiene algo bueno para rescatar hoy día de la selección? ¿Les pareció bueno? ¿Tenemos arqueros? No tienen ni... ¡Tenemos arqueros, viejo! No jodan, eso es lo que pasa por otro acero, si no se lo deciden. Yo creo que tenemos dos arqueros, además. Ha jugado bien. Ok, tenemos dos arqueros. Ha jugado bien, ha jugado bien. Ha jugado bien Vizcarro, aunque una de esas casi se le entra como en el Clásico, ¿se acuerdan? Cuando jugaba para el Oliva. Casi, casi se le entra. Casi. Entonces, haya sido una falla técnica de él el poner las manos así. Pero no fue. Eso es un buen arqueroso. Pero, seamos sinceros, seamos sinceros, los tiros que ha tapado han ido al medio. Y está bien, él tiene que estar para eso. Él tiene que estar para eso. Y va a jugar los siguientes partidos porque es el mejor. Es el mejor que va a camisetear. La verdad es que yo quisiera decir, perdón, Neynar, es decir, ¿quién es tu figura? Es mi 10, mi 5, mi delantero, es mi arquero. En eso estamos. Para mí la figura es el que está en la foto. Para mí la figura es el que está en la foto. Yo creo que... Yo sabría jugar hoy día. No, ni siquiera es figura. Es el que más o menos ha destacado. El más criterioso para jugar ha sido él. Mira, sí. O sea, difícil sacar, o sea, de todo lo de hoy, difícil elegir un jugador. O sea, más allá del camiseteo que está haciendo algún hincha strongista que está por ahí. No, yo creo que Vizcarra ha estado parado donde tenía que estar. Ese remate que le dobla las manos y que tenía casi, casi gol. Hubiese sido un papelón más. Pero no fue. Sí, más bien no vivimos en el mundo de los opuestos. Yo en lo personal, como les digo, con esta selección dudo que ganemos. Es más, se viene un rival sumamente complicado y preferiría que juegue Lampe. Para evitar que... No, aparte, aparte, no. No, aparte, no, ¿eh? Aparte, aparte, dice... Claro, todavía. Aparte, dice, no vivo de los opuestos y no tenía que echar a mi vaca desde el principio. Ya, pues, viejo. No, no, es que... ¿Cuál es la diferencia, muchachos? O sea, tú interpretas lo que quieres interpretar, ¿ya? Yo te estoy diciendo, no íbamos a ganar, pero yo quería que por lo menos hago, muestre que ha hecho trabajo, muestre que el equipo que ha ido alineando tres, cuatro, cinco veces consecutivas, con el que también nos han tirado duro los colombianos, los ecuatorianos, a duras penas le hemos ganado Andorra y demás huevadas, por lo menos alinea lo mismo. Sé consistente con lo que predicas, ¿ya? Sí, estoy de acuerdo. No, no, no estás de acuerdo, pues, pelotudo. No, no, no. Estoy de acuerdo con eso, Lucho, porque tiene sentido, o sea, sí, tenés que ser. Pero te digo, un poco más a ver, y eso es lo que no me entiendes. Yo te hubiera dicho que, haciendo una alineación tremenda, que en cinco partidos con el mismo equipo y demás trabajando, te hubiera sido lo mismo, y eso es lo que tú no me entiendes. yo tengo una pregunta así un poquito para pensar realmente esta es la realidad del fútbol boliviano, somos tan malos como parecemos, por esto por un tema porque comparamos lo que está pasando en los clubes en el ámbito internacional y vemos todo lo contrario en la eliminatoria ¿por qué tanta diferencia entre una cosa y otra? porque si vos vas o menos vas a ver a los otros equipos bien digamos evidentemente son equipos colombianos pero yo me resisto a creer que realmente estamos tan malos como parece, yo creo que podríamos estar un poco más arriba, creo que hay un tema ahí que es más interno nuestro porque los equipos bolivianos han demostrado que se puede dar más que no somos lo que parecemos yo quiero responder primero yo quiero responder primero a eso ahorita los jugadores que hacen la diferencia de nuestros equipos no son bolivianos es la verdad tenemos que ser sinceros entonces por eso entonces el equipo boliviano se agranda especialmente de local porque equilibramos bien nuestras deficiencias con ese tipo de jugadores y cuando salimos nos cuesta mucho más pero aún así esos jugadores que no son bolivianos son los que nos ayudan a aguantar en el barco y los que generan las jugadas de peligro las faltas a favor y montón de situaciones en cambio bolivianos tiene un tema de mentalidad que tiene que trabajar pues y viene desde hace mucho tiempo yo quisiera solo aumentar y hay hay otro tema no Mauri que es el tema de trabajo los equipos tanto Strongest como Bolívar tienen técnicos serios que toda la semana trabajan con el equipo tienen gente tienen colaboradores que se dedican a analizar y finalmente son técnicos que colocan a los jugadores que tienen que estar ya aquí en este momento Gonzago primero no se ha visto trabajo en estos 8 o 9 meses que está en la selección ¿no? más allá de que nos quieran mamar o meter los dedos a la boca diciendo que que hemos tenido más partidos internacionales y demás huevadas ya pero pero sabemos que no es así ¿no? entonces creo que la diferencia es como tú dices esos jugadores extranjeros y dos el tema de trabajo Sago no trabaja Sago es flojo Sago se ha dedicado a ir por la base a ver les hago una pregunta a ver un cacho a ver hagamos 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 la hipótesis de que se sacan la miércoles los los dirigentes y se para el fútbol boliviano y demás entonces los dirigentes deciden que la selección trabaje seis meses como el año 93 los mandamos un centro de alto rendimiento si quieres al mismo lo mandamos a Barcelona ustedes creen que el resultado va a ser diferente de que a seis meses vamos a tener un equipo bien conformado y vamos a pelear y demás porque aquí es un tema de trabajo yo no creo que sea un tema de trabajo o sea algo mejor haremos lo que hemos perdido perdón Mauri lo que hemos perdido es talento porque hemos dejado de formar jugadores a generarles esa confianza ese equipo del 93 no es que de la nada y gracias al paro jugó bien ese equipo ya venía jugando en torneos sub 17 sub 19 sub 23 el preolímpico hizo un montón de cosas que ya ha demostrado jugar bien o sea lo que les ayudó ese parato en el 93 fue a consolidarse pero no es que una pregunta comparado con un década atrás estos jugadores son mejores o peores yo creo que teníamos peores no 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 creo que el término no es mejor ni peor sino es mal formado es peor ese término o sea y en esto le voy a dar la razón a Mauri y a Inar en este momento en Bolivia a duras penas puedes contar delanteros no tenemos delanteros no y si tú ves a los delanteros que teníamos hace 10 años creo que hemos tenido a los dos mejores delanteros que se ha tenido en Bolivia en toda su vida no y en 10-12 años te hablo de Botero y te hablo de Martins no dudo que hayamos tenido en otro momento dos delanteros con esa con o sea sabían cómo funcionaba cómo funcionaba la cosa de nueve al nivel al nivel de selección no de club tal vez no 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 de selección también pero Saucedo era un un no 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 era la escorádica yo creo creo para hacer lo más grande yo creo que Marcelo Martins y Joaquín Botero muy probablemente hubieran sido convocados a la selección del 93 de jugar en esa época pero pero ponlo a Saucedo ponlo a Menacho ponlo a Martín perdón ponlo a Miranda quería decir no Martín ponlo a Miranda no imposible que ahora no se ha ido a Ferna ni de Botero ni de Martes claro eso también también hay que tener cuidado con eso porque pareciera que lo estuvieron matando al jugador con el jugador se le ha dado el lujo el 93 de no convocarlo a Tucho Antelos por problemas personales que tenía con algunos jugadores no estamos hablando de Tucho Antelos que para mí ha sido de Boca si no es más grande uno de los más grandes delanteros que era el boliviano el 93 estaba se rompió la rodilla y había problemas con Tucho Antelos y fuimos al mundial con el tercero cuarto delantero porque el delantero de esa época el mejor era Álvaro Peña y fuimos con Ramallo o sea pero el tema es que esa época como dice Marcelo teníamos un bagaje ya de trabajo yo pienso que viene esto como hablamos desde antes esa época hemos sabido capitalizar todo el trabajo que hizo en su momento la Tahuicha Aguilera Enrique Japp y todas esas escuelas ahora hay muchas escuelas que tienen algunos buenos rendimientos tienen buenas metodologías pero veo que no estamos dando las teclas correctas estamos picoteando por aquí por allá y no encontramos a los jugadores realmente que el biotipo que se requiere del futbolista boliviano ahora exactamente ese es el punto más crítico de nuestro jugador de nuestro tipo de jugador ustedes ven todos los jugadores americanos de todos los países nos sacan pues mucha diferencia físicamente no solo en velocidad en ritmo de juego o nivel táctico sino a nivel físico por eso las diferencias por eso las diferencias de los últimos 10 años se han acrecentado por la parte física es que no formamos exacto no solo eso pero no tienen huevos como de antes no tienen rebeldía no tienen no tienen gusto de poder representar el país si uno está representando el país se va con todo eso se están pasando yo creo que hay que dejar este román folclórico cortado eso es la cereza o sea de que tienes que tener ese sentimiento si lo tienes que tener pero si no corres si no tienes lo técnico la última cosa que te queda es eso pero si ni eso tienes que se puede hacer si es correcto pero pero no con eso no ganas partidos haces buenas presentaciones y y los anteriores 15 años en Bolivia ha sido eso cuando Martín estaba ahí por lo menos tenía el coraje de hacer aunque no no daba la pelota ni nada ni podía hacer nada no es como eso la única razón que era Martín a ver pero es que tienes que darte cuenta para hablar de carácter también Martín se ha tenido la suerte de tener un líder en el equipo y el Conejo Ars era un tipo que que se ponía el equipo al hombro y y y podía digamos hacer eso pero pero nuevamente a ver entonces Einar dejemos de competir de participar así déjense hablar y Einar boludo realmente me olvidaba como puteaba con este cumpa pero y otra cosa y perdón voy a tocar lo que decía que no me parece que es el momento de hablar de los que no están pero no les llamó la atención de que teniendo tanta ausencia de talento de 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 jerarquía digamos en la selección los pocos nacionalizados que tenemos no los estamos llevando tampoco no hay ni un nacionalizado en esta convocatoria es que ya están fuera de edad querido a ver dime uno o sea ursino ursino es uno que debería estar habíamos hablado de eso por eso no quiere tocar el tema de los que no están porque no están ahorita no sirve mucho el mismo Caire que si puede jugar de lateral y ha demostrado que puede ser aporte más bien de ese lado justo el lado derecho donde claramente tenemos problemas mira en defensa Martín el mismo Jair Reynoso yo sé que van a decir no como dice Jair Reynoso pero mejor que Miranda y el otro puede ser ahorita por lo menos mete más goles por lo menos el presente de Jair este año es un desastre pero mejor que Miranda y mejor que el otro que entró hoy día es tristemente sí tristemente pero es el problema delante es que Sago o sea nuevamente vamos a volver al viejo punto de vamos a llorar por los que no están yo ya he dado vuelta a esa página y es recomendable porque de lo contrario hermano aquí en esta selección para mí hay seis jugadores sobrando y siete u ocho que podían haber ido y haberlo hecho mejor que los que están no así y justo por eso como decía no quería tocar el tema porque ya pasó ya hemos pasado el tema de la convocatoria hay que ver con lo que estamos pero vuelvo al punto de yo creo que está bien este torneo no es lo que está buscando la selección no vamos a ni clasificar ni ganar la copa ni nada por el estilo pero yo esperaba ya que en estos tres partidos que son los únicos que vamos a jugar de la copa y haya un esquema a una alineación clara de quienes van a jugar para que en esos tres partidos de competición oficial asienten el juego para los partidos de eliminatoria de septiembre eso esperaba y veo veo la alineación de entrada y veo cualquier cosa o sea como si se le hubiera ocurrido cinco minutos antes a ver Ramiro Baco hoy juega lanza una moneda no hoy no juega entra otro y voy a jugar con uno no voy a poner dos delanteros y cómo van cómo se van a conectar no tengo idea ya veremos en la cancha esa sensación me deja y el jueves va a poner otro onceno y en el partido contra Panamá va a poner otro onceno y así no sé cómo vamos a llegar a las eliminatorias no sé de qué nos vamos a vestir para el discurso que nos va a decir Sago que ahora estamos pensando las eliminatorias del 2030 ¿no? yo sabía en qué haría es más fatalista el tema o sea se hubieran como les digo se hubieran traído a los naturalizados y demás hubiera sido el mismo resultado para mí todo está mal o sea mal parido está esto todo está desde su concepción y todo la federación está mal no 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 van a hacer nada 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 o sea ahorita creo que que el presidente de la federación podría colgar un cuadro a su oficina y se va a quedar el cuadro nada ahora yo saben qué haría haciendo Sago si el objetivo son las eliminatorias como él lo dijo pondría el onceno que sé que podría rendir en La Paz o sea no uso jugadores que sé que en La Paz no se desempeñan bien o no se desempeñarían bien entonces tengo que poner jugadores de Always de Bolívar de Strongest de todos los que rinden acá y eventualmente para que podamos ver los fuertes del local y ver la manera de que terceros no pondrían los que fuera claro pero ver la manera de que terceros encaje porque terceros tiene un talento exacto 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 ¿sabes con uno o dos de que terceros encaje? que venga Bolívar no lo digas no, no, no no, no no, es que lo peor que le podría pasar a terceros es venir al fútbol que está bien o que quiero eso es la única forma pero eso sería lo peor que le podría pasar a terceros salir del fútbol brasileño y venir a jugar ¿cuál es el referente ahorita de la selección boliviana el referente entre comillas o sea que el jugador más destacado en Bolivia de todo este ciclo debe ser Ramiro y ha podido hacer más es más sé que me van a matar con esto pero la mejor versión de esta selección que hemos tenido en los últimos meses la he visto en el partido con con México que era la México sub-19 que eran porque todos los jugadores eran de Bolívar no estoy diciendo que debería jugar con todos los jugadores de Bolívar pero es porque tenía realmente un poco más de trabajo entonces se ha visto se ha visto una selección que quería algo más sí sí quería eso pero yo la verdad con México no vi nada vi exactamente lo mismo realmente me asombra como ven yo vi exactamente lo mismo que hoy día lo mismo que vi con Ecuador lo mismo que vi con Colombia no vi nada diferente otros nombres pero haciendo todos lo mismo es decir nada están parados en la cancha nadie sabe con quién conectar no hay no hay el típico triángulo que tiene que formarse entre cada entre cada jugada para poder irse moviendo ir avanzando no hay eso la agarra uno mira para adelante trate de ver quién está más cerca y si no pelotea lejos ¿qué vamos a hacer? o sea ya vamos a desclasificar de esta Copa América el 2 de julio ya se terminó la copa para nosotros el 1 de julio es nuestro último partido vamos que se puede ¿qué hacemos? no y la verdad es que no sé si hay amistosos intermedios antes de la eliminatoria y hablemos de la selección no de los clubes ahorita no es el tema yo no te soy honesto yo siendo bueno lastimosamente el puerco de Crespo es afina a costas pero en lo personal yo no cedería jugadores del Tigre para microciclos o ninguna huevada si hay fecha FIFA y convocan a alguien del Tigre cinco partidos antes porque es lo mismo que nada es lo mismo que igual perjudicar al equipo sin sentido porque no hay evolución futbolística en esta selección no y si fuese Claure haría exactamente lo mismo con los de Bolívar no sé o sea primero creo que no hay una fecha FIFA intermedia entre 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 la digamos el final de la Copa América y las eliminatorias entonces no va a haber amistosos entonces hablando de la selección otra vez como te digo no me no vamos a tocar el tema de los clubes la Libertadores la Liga lo que sea es que la selección terminando el partido con Panamá no tiene otro partido hasta cinco días antes que se junten para entrenar y enfrentar a Venezuela esa Venezuela que ayer le ganó Ecuador esa Venezuela que probablemente va a pasar a cuartos de final en esta Copa y que si estamos jugando como ahora seguramente nos va a ganar en el Siles yo no veo yo no veo la verdad nada y yo esperaba como te digo y repito yo esperaba hoy ya ver un esquema establecido de juego de la selección saber quién va a jugar en qué posición así juega mal así perdíamos yo sabía que íbamos a perder hoy pero no improvisando el esquema ¿no? no decir qué quiere hacer yo no veo incluso dijo que para la Copa América quería la sub-23 o los amistos sub-23 ni eso ni eso de hecho es el mismo promedio que el estudio no sé qué somos entre los los viejos estamos estamos haciendo todo mal todo mal todo mal nada y yo no quiero otras nos vivimos diciendo no es que esta federación es la peor de la historia y no sé qué y que los costas esto no es de ahora esto no es de ahora es de incluso antes de la del 93 desde toda la vida la de Guida lo hizo otra vez fue una casualidad no es que teníamos la gran dirigente ¿cómo hemos estado tan mal? sí sí cada vez estamos peor es cierto pero no es consecuencia de esta federación es la bola que va creciendo y nadie hace nada por achicarla pero es que crece año tras año saben por qué es eso ¿no? las dirigencias ¿por qué? ¿por qué es? porque es porque es el mejor chivo expiatorio la parte del conductor técnico es fácil ¿no? no está funcionando lo cambiaremos por otro ¿no? y eso y eso comenzar de nuevo y la gente desvía la mirada es eso o sea la federación tiene los pasos bien calculados contrata nuevo técnico la ilusión vuelve hasta el tercer cuarto partido que seguimos jugando igual pero nuevamente el problema de esto yo creo que a esta federación boliviana le ha debido ingresar más dinero que a todas las anteriores correcto y el problema es que no hay un ápice de evolución en el fútbol la vieja historia de la casa de la verde sigue siendo eso una vieja historia también también a Cotara y Lucho que también le echaron más plata a los clubes ¿no? ¿qué tiene que ver con los clubes hermano? pero los clubes son los que alimentan a la selección ¿quién va a alimentar a la selección? los clubes del exterior ay papu papu no no pero en eso está bien o sea los clubes también tienen que hacer su parte nadie hace nada viejo la plata se la rima pero a ver ¿el Real Madrid actual alimentan la selección de España? ¿y cuántas selecciones alimenta el Real Madrid? contestame karma no 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 dejo de esperar los que voy a todo en la selección del Barcelona ¿Real Madrid alimenta la selección de España? ¿y cuántas selecciones alimenta en Madrid? áfrica la respuesta no me respondas con otra pregunta tan difícil es decir no, 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 es que tu pregunta es dirigida y no puedo responderla así es porque no voy a entrar en tu juego obviamente no alimenta a la selección española ahora tú contéstame, ¿cuántas selecciones alimenta el Real Madrid? a todo el mundo por eso obviamente el contexto pensar el problema ¿cómo quieres cambiar en todo el oliviano? si los clubes no tienen que hacer lo que es su función el problema de la selección y lo que tú hablas de Inar radica en que la federación se pasa por las bolas, las divisiones formativas si desde la federación si hiciesen políticas específicas para que todo club tiene que jugar con su sub-19 o sub-17 antes de cada partido tienes que generar torneos anuales y no de dos meses tres meses donde los chicos jueguen te creería la importancia que tienen los clubes que poner en sus divisiones formativas pero mientras a la federación le valga un gorro no exista esa obligatoriedad ¿qué tiene que ver con la selección de los clubes? ¿qué cosa? no, no, no a ver tú crees tú estás diciendo que la federación tiene que generar políticas para que los clubes hagan sus divisiones inferiores si la federación no hace nada por las divisiones inferiores entonces es como que una salvedad para los clubes para no hacer nada según tú yo lo que estoy diciendo es que tiene que haber una comunidad entre federación y clubes para que justamente hagan lo que tú dices que es trabajar porque no te olvides que la federación parte de un club en este caso o el red todos no se van a obligar a ellos mismos a hacer algo que no quieren hacer entonces pero si en algún momento algún club comienza a trabajar en serio en divisiones inferiores sabemos que ese es el camino ¿de qué te sirve trabajar en divisiones inferiores si no tienes donde hacerlos jugar a los muchachos? entonces no trabajaremos en divisiones inferiores ese es tu no tengo donde hacerlos jugar donde donde trabajar con ellos ¿cuál el pedo? ¿cuál el problema? ok es la conclusión del programa de hoy entonces no tenemos nada o sea es que tiene que partir los dos lados porque si no uno dice no es que porque tú no hiciste yo no tengo jugadores ah es que como tú no pusiste torneos yo no pongo divisiones inferiores como ninguno de los dos lados hace nada estamos donde estamos no pero Marcelo a gran solución ha sido tenemos un sub 23 por partido que juegan 90 minutos si bajémosle el nivel al torneo para que saquemos jugadores de de mal nivel claro y esto es porque no se atreven a decir ok a partir de de los en tres años todos los torneos van a ser con jugadores sub 20 porque no se atreven a eso ese va a ser ese va a ser el siguiente paso no no se atreven Lucho no se atreven de estos desgraciados a generar un torneo competitivo de menores porque ahí ahí con esa figura ningún club estaría en condiciones de continuar el torneo al liguero bueno no ninguno probablemente Bolívar Stronger Oriente Blooming pero después después que hay que hay pero hay un rescato a lo que decía usted el otro día de lucha en otro programa y es que deberíamos eliminar el tema del cupo de extranjero para subirle el nivel a nuestro torneo y debería haber el tema de que en la Simón Bolívar no te permitan tener jugadores de más de 30 años y que no hay extranjeros en la Simón Bolívar entonces de ahí puedes empezar a sacar jugadores porque se vuelve un torneo donde puedes empezar a sacar figuras y al torneo nacional le vas poniendo mayor competitividad puede ser una solución creo que debería ayudarnos pero hasta que a alguien se le ocurra una idea tan creativa van a pasar seguramente 50 años más yo creo que hay que hacer lo que ya ya hemos visto que en varios países ha funcionado que es el tema de obligar a los clubes a invertir la plata que les ingresa en divisiones inferiores ¿en qué países ha funcionado eso? Ecuador mucho en Alemania están obligados igual en Alemania están obligados también o sea varios países los derechos de televisión tiene que ir a divisiones inferiores en Inglaterra creo que hay una parte también no sé y eso es por norma o sea tienes que demostrar que lo pongas en papeles la verdad yo no tenía conocimiento de eso son cosas que ya se han probado que funcionan y bueno los países no hay que inventar nada las cosas están ahí es cuestión que la plata en vez de gastártela en un pasadore por ejemplo y que le pagues un sueldo de 30 mil dólares a un X que un muerto que viene de Argentina o de Brasil tienes que pagar tienes que ponerlo en un chango de 10 años que está iniciando tu carrera futbolística y es lo que tanto hemos hablado acá que tienes que dar la alimentación tienes que darle médico tienes que darle psicología y todo lo demás ahí van a comenzar a funcionar las cosas mientras va puesto bueno nos quedan cuatro minutos de programa muchachos que hacemos el jueves de que nos disfrazamos que crees Álvaro el jueves tenemos que innovar la misma estrategia de los amigos de Willsterman de su gran técnico Ramondino y replicar la gran estrategia 5-5-0 ¿Puedes poner ese comentario que está ahorita de FF Moguntiakum? ¿Qué dices? A ver ¿Qué quiero responder? A ver GV San José obligarlo a invertir en divisiones inferiores ¿Cuánta plata entra en GV San José? Por cuestión de televisión Si entra 10 bolivianos un porcentaje en este caso ponle 30% o sea 3 bolivianos tiene que ir a divisiones inferiores si entra 10 bolivianos pero es que en este momento no en este momento no ponen ni un centavo en divisiones inferiores pero o sea ahí tú estás queriendo o sea vas a aumentar la diferencia vas a hacer crecer la brecha y la diferencia entre clubes actualmente o sea si la mayoría de los clubes en este momento viven de la televisación y que vos digas todo lo que te entra por televisación se va a menor es todo lucho un 20% que pongan yes 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 y eso es algo porque hoy en día es cero yo creo que lo del porcentaje si funciona y como dice Einar si está demostrado que funciona pero a ver no nos desviamos estamos hablando de la selección no de los clubes no de de formación ahorita que hacemos que crees que debería ser sábado contra Uruguay Lucho 5-5-0 colgarse el arco nueva elección la idea que deberíamos abandonar este torneo y me cago hermano no pero algo es real que deberíamos entrar con tres delanteros y a lo que tenga no 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 el día jueves contra Uruguay no 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 vamos el día jueves contra Uruguay vamos con tres delanteros vamos con Miranda y a ver que pasa no nada que ver viejo eso va a acabar en desastre 5-5-0 yo no puedo regalar algo así y después vamos a hablar como el jamondino vamos a decir dominamos el partido sin balón vamos a decir buenas lo que yo hiciera es por lo menos hacer como ha hecho Bolívar ir aunque sea goleado y tratar con que repita las formaciones los nombres de algunos jugadores que ha venido utilizando en todos los partidos yo me doy por satisfecho resaca pero ayer resaca la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito resaca es un producto de droguería inti de droguería de droga